El Márquez firmó un decreto para que a partir de su publicación en el Diario Oficial, los soldados del Ejército Mexicano caídos en sus labores de apoyo a la seguridad o que queden incapacitados en esta lucha contra el crimen organizado, puedan recibir un apoyo extraordinario del Gobierno Estatal. A 102 años de la creación del Ejército Mexicano, el compromiso que adquiere el Gobierno Guanajuatense es apoyar a familias y a elementos del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea que pudieran verse afectados e imposibilitados a regresar a su trabajo por alguna herida en el cumplimiento de su deber o que incluso fallezcan. En la firma del convenio estuvo presente el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Cepeda, quien reconoció el compromiso del Gobierno de Guanajuato al brindar este apoyo extraordinario. Reconoció en Guanajuato un Estado que se distingue por su dinámica económica y dijo que esto hace necesario que haya paz y seguridad. Esto dijo ayer en Guanajuato el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos. Soldados, pilotos y marinos se esfuerzan día a día, noche tras noche, en todas las latitudes de la amplia geografía nacional, sin descanso para coadyuvar en la generación del entorno de seguridad que permita a los mexicanos de bien convivir y desarrollar sus actividades cotidianas en un ambiente de paz. Empeño que se refleja en los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad con la disminución de los diversos delitos federales y del orden común, sobre todo los que más vulneran a la sociedad, aquellos que lesionan su patrimonio y su integridad, como son el robo, el secuestro, la extorsión y el homicidio. El apoyo consiste en becas para los hijos de los militares que se vean incapacitados o que mueran y 500 mil pesos a la familia. Ante esto, se expuso que a la fecha ningún elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional ha incurrido en ninguno de estos supuestos. En Guanajuato no ha habido ni heridos ni muertos. El apoyo extraordinario se dará a partir de la publicación del decreto y es vigente hasta marzo del año 2018.